Bueno, yo quiero escuchar la respuesta que tú le hiciste al chamaco, cantar un ching a la gente ahí para que la gente vea que es lo que es con usted. Vamos a romper entonces, oye como que dice, oye. Yau, y ya me engancha los aparatos, tengo rato esperándote, dame el dato que ya lo tengo ubicado. Este juego no es para novato, Tiger, Tiger, son los que se visten de zapatos. Hay muchos tigres de boca y su mujer dándole los datos, perra. Tú por la noche ladras, sé que tu fantasía es que te lo, la cabra, tanta mierda que tú hablaste que ni loca. Y ahora llama toda la noche suplicando que irá leche y que la puerta abra. Estamos ready para hacer un lío y que lo quepan, amigos. Somos tú en el decidido, monta todo y montate para el día parato que vamos a descacería, pero todo frío. Que esa gente nada más que él y déjalo prendido, yo. Yo aquí lo mambo, lo hago salsa y con la salsa lo pongo a bailar bachata. Esa flaquita se ve todo, lo malo es que no tiene chapa. No son locas con el flaco de que por amor al arte, que se ven, ve de ser. Toda la noche se lo partes, rapeando parte por parte. Con diferentes temas se llenaron porque yo en el campo le cambié el sistema y yo son todo de corazón. Y con abundante tema me voy pa' el frequeo que me funciona, métele la. Yo fui Rager, Rera y Villa quieren ser SFL, pero no tienen sombrilla. Los cueros me los despego después que le doy vitilla. Y como tú quieres se para, si no estás parado de una silla. Ranita, SFL el código. Bienvenidos a Falta Una TV Show. Hoy tenemos un invitado muy especial. Geofre MR, de Villa Altagracia. Geofre, ¿qué es lo que? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes hoy? Estamos activos, manito, de la mano de Mata Lepora, aquí rompiendo en Falta Una TV Show. Da tu look. Primero nosotros queremos saber, Geofre, porque hay poca gente aquí en el género local que te conocen, pero hemos visto que tú tienes ya tu trayectoria a nivel de lo local. Cuéntanos, ¿cuándo son tus inicios? ¿Cuándo tú empiezas en esto de la música? Esto es un proceso, en verdad, porque nosotros venimos troteando desde el 2016 en Alta. Y no ha sido fácil para estar que no estamos ahora mismo, pero estamos trabajando fuerte. ¿De qué parte de Villa Altagracia tú eres? Porque ya sabemos que eres de Villa Altagracia, pero queremos saber específicamente de qué parte de Villa Altagracia tú eres. Yo ando con el bloque arriba, la mano, ese fue el código San Francisco Leña, en el barrio San Francisco, psicopata en bomba. Leña, leña. MR, yo quiero saber, yo veí en YouTube una música que tú tienes hace tres años que tú la soltaste, una música romántica. Esa música tú se la escribiste especialmente a una chica. Cuéntanos qué es lo que es con esa vuelta. Esa vuelta, ya estaba enamorado feo así en ese tiempo, sí, pero no estamos en eso, no estamos en ese enfoque ya. Entonces se quedó hace tres años, fue que se quedó esa vuelta. Yo veo que tú te apodas el lente negro. Háblanos de esa vuelta, tú tienes un tema así mismo, apodado el lente negro. ¿Qué es lo que es con eso? No, no, o sea, el disco se llama lente negro, pero yo me apodo es gafa negra, es gafa negra. Siempre ando con mis lentes oscuros, siempre para todos lados, no me lo apego. La vuelta, la vuelta. Mira, aquí en género local, estamos viendo que los artistas, la mayoría, en vez de apoyarse uno al otro, que hace que se tiran, que se dicen de todo. Y yo veo que allá en Villa, ustedes al contrario, yo veo que ustedes en Villa hacen una unión y hacen mejor un tema, como un tema que yo vi que se llama así mismo. Villa, háblanos de ese tema y esa colaboración. ¿Cómo se dio esa vuelta? Yo soy de Villa, se llama el disco. Esa es una idea que yo tenía planteada hace tiempo ya. Entonces, Nefernalo Tigre, allá en el San Wallace Plitz. Hicimos una vuelta psicópata y ese fluyó fue así, natural, ahí, del kilo. Lo mismo que estaban montados ahí, estaban ese mismo día en el estudio. Y rompimos todito de ahí, ahí todo el mundo escribió su verso y todo el mundo montado de él. Rulay. Qué bien. Háblanos de esa colaboración que tú hiciste no hace mucho con Geoffran, el 911. ¿Cómo se te da esa colaboración? Muy dura, por cierto. Google Live, ese tema está durísimo. Una alta. Una alta, se llama el disco. Lo pueden buscar en YouTube, en el canal de Moiswagel. Y ese disco vino fuera de la mano de Moiswagel. Moiswagel tenía esos contatos y bregó esa vuelta durísima. Ahí rompimos, gracias a Dios. En cada disco que nos montamos, siempre representamos el bloque, representamos el talento. Muy duro. Menor, del 1 al 5, para ti, ¿cuáles son los raperos dominicanos más duros? ¿Qué te digo? No te puedo decir que el más duro es tanto fulano, porque yo lo escucho a todos, ¿me entiendes? Para mí todos son duros, todos son duros. Cinco para toditos. Y ahora se la buscó el Menor. Se la buscó el Menor. Menor, de aquí del género local, ¿con qué artista te gustaría hacer una colaboración? ¿O ya tú tienes colaboración con algún artista de aquí del género local o de allá de Villa, ahora mismo? De Villa tengo colaboración con un par de tigres de allá, pero de aquí todavía no tengo, ¿no? Pero estamos abiertos para colaborar con toditos, sin ningún problema alguno, ni inconveniente tampoco. Estamos activos. Tú dices sin ningún problema, pero yo veo ahora mismo que a ti te están comparando en las redes sociales con un chamaco de aquí del género local, el cual vi que te dedicó un dembow free, durísimo, según él. Durísimo, según él. ¿Pero qué tú tienes para decirle a ese tipo? Porque tú eres duro y yo sé que tú tienes que tener algunas respuestas, psicópata, para él. ¿Qué te digo? En verdad, él es duro, es duro, pero no me dio nota, no, pero es duro, realmente. ¿Y qué te digo? Su respuesta yo se la hice fue de una vez, incluso que cuando terminemos la entrevista, le voy a dar un previo para ver si se le quita la gana de que me dice conmigo, que no hay forma. Él me dice conmigo es acabar su carrera ahí mismo. Para que estén claros, ya ustedes vieron lo que dijo el Menor. Él me dice con él es bobo, bobo. Menor, ¿a las mujeres quieren saber si tú eres soltero, casado, si tú tienes novia, si andas en búsqueda, si tú amas de música o qué es lo que? Dinos a ver ahí qué es lo que, dile a las mujeres a ver qué es lo que es contigo. Bueno, ahora mismo estamos enfocados en lo que es la música. Las mujeres, ya, ahora mismo no hay, no estamos en eso ahora, pero ustedes pueden tirar a ver qué es lo que, si se les pega algo con el loco. Tiren, mujeres, tírenle al tipo ahí, el teléfono 829-377, ya tú sabes qué es lo que es. Háganle, tiren al tipo. 8, 4, 9, 7, 90 y los demás te lo inventan, viste. Te lo inventan los demás que no están en él. Menor, ¿cómo tú ves ese premio que le dieron al Lápiz Consciente? Bien merecido o poco merecido, ¿cómo tú ves ese premio que le dieron al papá de Ra? ¿Qué te puedo decir? Realmente se lo merece porque el Lápiz es un fajado leer de los tiempos aquellos que uno fue escuchando al Lápiz, ¿me entiendes? Y debían de dar, solo hace mucho tiempo, debían de dar ese premio a él. Ok. ¿Y el premio que le dieron al Alfa? ¿Cómo te lo ves? ¿Se lo debió llevar a Rochi? ¿Se lo debió llevar al otro? ¿O está bien merecido ese premio que le dieron al Alfa? Yo te voy a dar un dato para que cerremos ese renglón de los premios. A todo el que le dieron sus premios está bien merecido porque si ellos se lo dieron es porque ellos entienden que se lo merecían. Yo no soy del jurado de esa gente. Ellos hagan su diligencia como yo entienda. El menor se cura en salud. El menor se cura en salud. El menor no coge gancho de nadie. Nada de eso. Bueno, yo quiero escuchar la respuesta que tú le hiciste al chamaco, cantar un ching a la gente ahí para que la gente vea que es lo que es con usted. Vamos a romper entonces. Oye, ¿cómo que dice? Oye. Y ya me enganché los aparatos. Tengo rato esperando. Te dame el dato que ya los tengo ubicados. Este juego no es para novato. Tiger, Tiger, son los que se visten de zapatos. Hay muchos tigres de boca y su mujer dándole los datos, perra. Tú por la noche ladras. Sé que tu fantasía es que te lo... La cabra. Tanta mierda que tú hablaste que ni loca. Y ahora llama toda la noche suplicando que iré leche y que la puerta abra. Estamos ready para hacer un lío y que lo quepan, amigos. Somos tú en el decidido. Mónta todo y móntate para el día parato que vamos a descacería. Pero todo frío. Que esa gente nada meca a él y déjalo prendido. Yo aquí lo mambo, lo hago salsa y con la salsa lo pongo a bailar bachata. Esa flaquita se ve todo. Lo malo es que no tiene chapa. No son locas con el flaco. Dicen que por amor al arte. Que se ven, merece. Toda la noche se lo partes. Rapeando parte por parte. Con diferentes temas se llenaron. Porque yo en el campo le cambié el sistema. Ellos son todos de corazón. Y con abundantes temas me ven para el frequeo que me funciona. Mételela. Yo fui rey. El rey de Villa quieren ser SFL. Pero no tienen sombrilla. Lo cuero me lo despego. Después que le doy vitilla. Y como tú quieres se para. Si no estás para de una silla. Ranita. Ese fue él el código. El diablo. Rompió. No gusto. Rompió. Es una metralleta. El menor es duro. No lo conocían porque el menor no es de aquí. Del género local de aquí. Pero el menor está haciendo su diligencia feo, 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 feo. Para que estén trabajando bien. Menor, ¿qué viene a futuro? Háblanos de qué viene a futuro. Ahora mismo vamos a empezar a trabajar un disco que se llama Magui no da. Producido por Amenazanda. La chavetea. Esperen eso por mi canal de YouTube. Voy a subir el audio. Y deben de seguir dándole reproducción a tu mala fe. Muy duro. Ese rap que solté hace par de días. Ya tú sabes. Suscríbanse al canal del menor. Menor, invita a la gente. De ahí a que se suscriban a tus redes sociales. Estamos activos. Pueden seguirme en Instagram como JofreMR. En TikTok JofreMR1. Y en YouTube también JofreMR. Por todos lados JofreMR. Tenen para allá todo. Ese fue el código. Ya ustedes saben. Les vamos a dejar las redes ahí debajo. Del menor. Para que ustedes sigan el menor en todas sus redes. Menor, démele un consejo a la juventud. Démele un consejo a la juventud. Que veo que se están perdiendo muchos jóvenes ahora mismo. Les voy a dar un dato. O el mejor consejo que les voy a dar. Ustedes busquen a Luisín Jiménez. Que ese es el que da los verdaderos consejos. Porque yo no sé de eso. Yo no sé de los consejos. Lo que usted entienda. Que usted puede hacer. Hágalo. Llévese de usted. Y no de gente. Oye, pero el menor. El menor está burlado. Está burlado. El menor. El menor. Muchas gracias por usted. Danos la oportunidad aquí. En falta de una TV show. Tiene la puerta abierta cuando usted necesite. De nosotros estamos aquí para servirle al menor. Muchas gracias. Vamos a ti. Y gracias a ti por la invitación. Realmente estamos positivos para colaborar con todos los menores que quieran colaborar con el loco. Estamos abiertos. No hay arrogancia. Ya todo el tiempo todo frío. Todo nieve. Tú sabes, ¿verdad? SFL. Aprende ese código. Yo fui MR en la casa. Falta una TV show. Esa es la vuelta. Con nosotros estuvo MR en la casa. Ya tú sabes. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Pum!